Ya estamos cerrando una etapa y estamos viendo que de verdad la revolución está haciendo el trabajo que dijo que no se queda solamente en palabras, no se las lleva el viento, se está viendo realidades realidades acá como esta comunidad donde antes no tenían ni siquiera un servicio eléctrico no tenían una escuela, no tenían con qué, no tenían nada de lo que tiene que ver con salud y estamos acá inaugurando hoy un módulo de salud, un módulo educativo, un módulo integral de manera de finalizar ya con todas las necesidades y de verdad afianzar esto hacia el verdadero socialismo hacia la verdadera igualdad de que nosotros podamos contar con nuestros servicios en todas las áreas Esta nueva base incorpora 408 nuevos misioneros, o sea que estamos ya desplegados en las bases de misiones que hemos estado inaugurando y por otro lado que conforman la brigada Ayacucho estamos atendiendo a más de 872 habitantes agrupados en unas 296 familias aproximadamente que redundan este sector pero además de ello también, este espacio está dentro del eje del corredor de barrio nuevo, barrio tricolor que se va a incorporar para el rescate de todo lo que es el elemento urbano y resolver los temas de vivienda que en este sector tengamos todos esos ranchitos que están en condiciones infrahumanas, bueno, llevarlos a casas dignas y despegados, bueno, llevarlos a casas dignas